Música 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 Ahí, mira. Puesta a ver. Ahí arriba, el de Chogorio 600 está buscando a la zona de los 5 segundos. Vamos a ver si le corre la vida. Vamos a ver los pisos de la casa del coca, se puede estar en la zona de la zona. ¡Cinco, nueve, uno!